¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal El Garage. Me encuentro feliz porque estás de nuevo con nosotros y el día de hoy estoy con los amigos de Chiray La Villa. Detrás de mí está un poquito la historia de la marca, porque si bien para el mercado mexicano es una marca que apenas llega, es nueva, no la conocemos como tal, pero desde 1997 ha venido evolucionando. Creo que lo ha hecho bastante bien y bueno, el día de hoy vamos a hacer la reseña de uno de sus vehículos, porque además llegan con estas SUVs bastante propositivas y bueno, estamos hoy con Latigo 7 Pro. Esta es la versión Comfort, la reseña la vamos a hacer para que tú la conozcas, pero no sin antes recordarte que por favor te suscribas a nuestro canal para hacer crecer esta comunidad, hablar de autos y bueno, sin más, comenzamos. Chiray La Villa Bueno fanáticos, ¿y qué tenemos en el corazón de este vehículo? Un motor 1.5 litros turbo de 4 cilindros que nos va a entregar una potencia de 154 caballos de fuerza, un torque de 169 libras-pie, todo esto va a venir acoplado a una transmisión CVT 9 velocidades. Para este vehículo tenemos dos modos de manejo, el modo Eco y el modo Sport, además de tener tracción delantera, una suspensión delantera tipo McPherson y la trasera independiente. Bueno, ya que te platiqué del corazón de este vehículo, el frente es bastante propositivo, encontramos una parrilla en este tipo rejilla, en toques diagonales que la verdad hace que se vea muy bien, inclusive estas molduras que tiene en color metálico y después encontramos estos pequeños detalles en color cromo, el emblema de Chiray también viene en color cromo y juega con nuestra vista, le da una profundidad tipo 3D, lo cual de entrada hace que se vea muy bien, muy agresiva, muy futurista. Los faros vienen completamente estéticos, unos faros delgados que van a venir completamente en LED, de hecho toda la iluminación exterior del vehículo viene en LED, estos faros que encontramos con detalles en color cromo, detalles en color negro y se van a extender muy poco hacia el costado de la carrocería, sin embargo van a iluminar muy bien por el enfrente. Quiero que veas aquí estos detalles, estos grabados que tenemos en esta parte y estos 3 cubos que van a iluminar perfecto, muy estético para el tipo de vehículo, para la vista que nos muestra este vehículo, pero sin embargo se ve muy bien. Te recuerdo que esta es la versión Comfort, hay dos versiones, la Luxury y la Comfort, esta es la versión de entrada, pero la verdad es que viene muy bien equipada. Ahorita vamos a ir viendo todos los detalles, en la parte baja de la fascia encontramos estas luces diurnas en LED también, con estas molduras en color negro piano, encontramos también una extensión de la parrilla tipo rejilla, con unas pequeñas molduras también en color metálico, tenemos este que es el color blanco, de este lado como podemos ver tenemos un color azul, un color negro, incluso tenemos aquí una gris grafito, pero los detalles de la pintura, al menos en este color blanco se ven aperlados, espero que puedas ahí notarlo, esos detalles que tiene y con la iluminación del día, bueno, pues va a verse muy bien nuestro vehículo. En el cofre tenemos líneas de carácter, tenemos estas líneas de carácter centrales, que le dan cierta robustez al vehículo, tenemos líneas de carácter laterales, que se van a ir hacia la parte de nuestros espejos, y bueno, esto es lo que nos entrega este vehículo, el accesorio que ves acá arriba, es por aparte, si tú lo quieres adquirir, tienes que contactar con tu asesor para que te diga el costo, y desde esta perspectiva, vámonos al costado para ver que nos ofrece el vehículo. Al costado de nuestro vehículo encontramos rines de 18 pulgadas, el anubinio, frenos de disco para las cuatro ruedas, las ruedas delanteras tienen frenos de disco ventilados, una llanta bastante robusta, la cantonera que encontramos prácticamente en la mayoría de las subs, en color negro, una línea de carácter en la parte de arriba de la salpicadera, hay otra línea de carácter que sale desde nuestros faros, y se va a ir por toda la parte lateral hasta llegar prácticamente a las calaveras, por ahí de la segunda puerta se empieza a difuminar. Por cierto, alcanzamos a ver nuestros faros, porque la parte delantera del diseño es en diagonal, pero realmente se extienden muy poco. Nuestros espejos laterales vienen al color de la carrocería, con luz direccional incorporada, tenemos además una llave de presencia, por eso es que ahorita se activó, de hecho, déjate, muestro la llave de esta chinei, quiero que veas aquí la llave, ok, una llave bastante, bastante sencilla, con una botonera solamente aquí en la parte central, por cierto, desde esta versión ya se puede encender el vehículo, únicamente dejando presionado esta, ok, ahí está el encendido, ahorita vamos a apagarla, entonces te platicaba que tiene llave de presencia, si no te has escuchar, podemos abrir únicamente con acercarnos, no tiene ningún botón, pero al acercarnos podemos abrir nuestra puerta, las manejas por cierto vienen al color de la carrocería, ahorita voy a apagar el vehículo, más adelante te voy a mostrar el interior, porque vamos a continuar con nuestra parte lateral, tenemos en nuestros vidrios laterales, este contorno en color cromo, que lo encontramos tanto en la parte superior, como en la parte inferior, rieles en el techo, de hecho ya te platicaba del accesorio, que eso es por aparte, los espejos traseros vienen con este entintado, que le dan cierto toque de deportividad a este vehículo, y encontramos esta parte que también es parte de espejo, y que ya viene también en otra sub, que separa el cielo de nuestra parte baja de la carrocería, tenemos antena tipo aleta de tiburón, y bueno, pues esto es lo que nos ofrece el auto, ya en la parte baja de las puertas laterales, tenemos también una extensión de la moldura de la cantonera, junto con esta moldura en color metálico, y bueno, pues desde esta perspectiva, vámonos a la parte de atrás para ver que nos ofrece el vehículo, en la parte trasera de nuestra TIGO 7 Pro, viene un poco más sobre, al menos yo así la veo, digo, enfrente teníamos esa parrilla tipo 3D, que visualmente juega con nuestra vista, y aquí ya viene un poquito más sobre, pero viene bastante también detallado este vehículo, encontramos por ejemplo, estas calaveras, que visualmente tenemos una sola pieza, donde viene el emblema de Chirey, también en color cromo, tenemos el emblema del vehículo en el que estamos, que en este caso es TIGO 7 Pro, y aquí la palabra Chirey, en el meravión tenemos desempañador trasero, limpia para brisas, y encontramos esta tercer luz de stop, también muy estética, me gusta como se ve, además de tener este pequeño spoiler en la parte de la cajuela, para darle cierta vista, ya más abajo para esta versión exclusivamente, tenemos nada más sensores de reversa, tenemos nuestra cámara de reversa, ahí la podemos ver, y ya en la parte baja de la fase, tenemos deflectores bastante grandes, con este acabado en color negro, encontramos también estas simulaciones de salidas de escape, para darle esos toques de deportividad a este vehículo, en cuanto a la cajuela, vamos a abrirla, porque es de apertura manual, para esta versión la cajuela es de apertura manual, tenemos un muy buen espacio en cajuela, nuestra iluminación, tenemos protector de equipaje, además de que en la parte de abajo, encontramos una llanta de refacción, de uso temporal, los asientos son abatibles, por si requerimos mucho más espacio en cajuela, y desde esta perspectiva, vámonos al interior, para ver que nos ofrece el vehículo, bueno fanáticos, pues me encuentro aquí una vez más, con mi amigo Alan Camba, Alan, hola Ángel, ¿cómo estás? pues estamos de este lado del charco, ahora con Chirey, estamos en la Tigo 7 Pro, esta es la versión Comfort, la versión de entrada, cuéntame, ¿por qué debería de comprarme este vehículo? pues mira, tiene muy buen equipo, tanto para hacer una versión de entrada, esta, es la versión Comfort, la versión de entrada, con Chirey, nada más hay dos versiones ahorita, en el Tigo 7 Pro, es Comfort, y Luxury, ok, en estas dos, pues ya, desde la primera versión, ya viene con control de estabilidad, ya viene con frenos de disco, en las cuatro llantas, ya viene con buena suspensión, viene con cama de reversa, sensores de reversa, bueno fanáticos, ya estoy arriba de esta Chirey Tigo 7 Pro, y vamos a encenderla, para ver cómo nos da, la cortesía, ok, esta es la bienvenida, que nos da de cortesía, de hecho, en automático, enciende el aire acondicionado, y bueno, ya en esta versión, encontramos un volante, completamente forrado, en piel, el emblema de Chirey, en la parte central, tenemos estas molduras, tipo metálico, que le dan una muy buena vista, del lado derecho, tenemos botones, para interactuar con nuestra pantalla, con nuestras llamadas, del lado izquierdo, tenemos para interactuar, con el control crucero, nuestra pantalla digital, para el clúster, viene muy bien definida, la verdad, es que me gusta, también se ve muy futurista, parece visualmente ser más grande, la realidad es que es una pantalla, de 7 pulgadas, del lado izquierdo, del lado derecho, vienen indicadores digitales, que hacen visualmente, se vea un poco más grande, pero viene muy bien el vehículo, obviamente nos va a dar, bastante información, del mismo, también tenemos esta pantalla, de info entretenimiento, de 10 pulgadas, en este, ajuste minimalista, que ya conocemos, en otras marcas, sobre todo en otras marcas chinas, que están viniendo, con este detalle, o esta pantalla, así, pantallas bastante grandes, pero muy delgadas, para darle todavía, un toque mucho más estético, tenemos además, aquí en los acabados, acabados acolchonados, en esta parte, y en esta parte, tenemos un plástico suave, en la parte central, de nuestro tablero, también tenemos, este acabado acolchonado, con costuras, donde encontramos, además las salidas de aire, salidas de aire, también bastante estéticas, muy elegantes, el vehículo, la verdad es que viene, muy propositivo, encendido por botón, tenemos nuestros botones, para poder controlar, la pantalla de info entretenimiento, que, por cierto, para las personas, que nos siguen en el canal, yo les he comentado, que en las pantallas, de info entretenimiento, no me gusta ver las perillas, por una cuestión visual, por una cuestión, estética, me han comentado, que para ustedes, es mucho más cómodo, que esté la perilla, para estarle bajando, en lugar de que sea touch, la realidad, es que cuando no viene una perilla, viene justamente, en las botoneras, ya sea aquí, o en la parte de nuestro volante, viene el control, para poder subir, o bajar volumen, que es mucho más cómodo, y hace que toda esta parte, se vea, mucho más estética, esa es mi forma de verlo, más abajo en esta consola, tenemos, el aire acondicionado, también, completamente digital, viene muy bien definido, me gusta inclusive, visualmente, como se ve, nuestra transmisión, CBT, con esta palanca, tipo joystick, que le da, un muy buen lujo, muy buen detalle, quiero que la veas aquí, más de cerca, está espectacular, además de que aquí, viene y enciende la marcha, en la que estamos, que por cierto, el freno de mano, es electrónico, y además, contamos con, auto hold, este espacio, para esta versión, solamente es para poder poner objetos, para la versión luxury, tenemos cargador inalámbrico, tenemos también aquí, nuestros modos de manejo, te platicaba que vienen dos, el modo eco, el modo sport, tenemos un espacio, para poder poner, portavasos, descansabrazos, también, lo tenemos en tactopiel, espacio para poder poner, más objetos, y una de las cosas, que veo que integran, sobre todo, las marcas, que vienen directamente, la marca china, es decir, no pasa por alguna otra marca, ya conocida, es este pequeño espacio, que tenemos abajo, probablemente aquí, no lo vas a ver, por la luz que tenemos ahorita, pero es un espacio, también para poder, poner algunos objetos, y vienen los puertos, USB, nuestros asientos, vienen con cabecera, ajustable, asientos, bastante cómodos, también, en tactopiel, me gusta, como viene con este diseño, las costuras, en color rojo, en color blanco, le dan un toque, de cierta deportividad, a nuestro vehículo, y la verdad, es que son asientos, bastante cómodos, en la parte de arriba, ya encontramos, nuestro cielo, en color claro, en un color gris claro, y la iluminación, viene en led, para este apartado, además de encontrar, un espacio, para poder poner, lentes, aquí, tenemos también, espejos de vanidad, aquí ya no viene, iluminación, pero sin embargo, vamos a encontrar, tanto en el copiloto, como en el copiloto, los espejos, y para nuestras puertas, aquí te voy a mostrar, para que la veas, mucho mejor, tenemos, esta manija, en color metálico, además de tener, esta moldura, en acabado cepillado, que le da visualmente, una textura, tipo metálico, se ve muy bien, el acolchonado, aquí en el descansa brazos, nuestros botones, para la apertura, y el cierre, de los vidrios laterales, así como el ajuste, de nuestros espejos laterales, más abajo, viene un pequeño espacio, para poder poner, algunos objetos, una botella, una botella muy ancha, no creo que quepa, si viene un poco, reducido el espacio, pero una de las cosas, que me gusta, es que normalmente, ya este apartado, donde viene la bocina, y la parte baja, normalmente, en este segmento, viene olvidado, aquí tenemos una moldura, de nuevo, con la palabra TIGO, y resaltando un poquito, el diseño, de nuestra bocina, así es que bueno, esto es lo que nos ofrece, aquí el vehículo, además de que en el volante, tenemos ajuste de altura, y de profundidad, y bueno, ya que te mostré, esta parte, pues desde aquí, vamos a la parte de atrás, para ver que nos ofrece el auto, ok, la verdad es que viene muy completa, yo la veo, y yo sé que muchas de las personas, que nos siguen en el canal, el tema de que se esté acercando, a la industria automotriz china, que no es nueva, ya incluso en el inicio, dábamos un poquito, de la historia de Chirey, pero en general, la industria automotriz china, no es nueva, simplemente, hoy viene a dar ese boom, sobre todo en el mercado mexicano, que no lo conocíamos, viene a dar ese boom, y bueno, obviamente, ya hay mucho más marcas, Chirey se acaba de integrar, en este año, aquí al mercado mexicano, y creo que viene, con una muy buena propuesta, este vehículo, que digamos, sería el vehículo inicial, el TIGO 7 Pro, y este específicamente, que es la versión de entrada, ya encontramos, ciertos acabados, ciertas tecnologías, cierto diseño, cierto lujo, que no vemos, en otros vehículos, y me atrevo a decir, que pues obviamente, eso hace, al menos hoy por hoy, que sus competidores, queden un poco reducidos, por el estilo, y el diseño, que ya viene, esta a pesar de ser, la versión de entrada, trae un muy buen equipamiento, y bueno, ahorita vamos a platicar, un poquito del tema de costos, pero antes cuéntame, el tema de mantenimiento, es cada cuando se le da, este vehículo, y bueno, el tema de mantenimiento, en este, bueno en Chirey, ahorita son, cada seis meses, o diez mil kilómetros, dentro de lo que ocurra primero, si lo sabemos, quieren adquirir este vehículo, en cuanto está, esta versión Comfort, está en 484 900, tenemos disponibilidad, ahorita, no es de que te vamos a hacer, esperar un mes, dos meses, tenemos disponible, varios colores, todo para entrega inmediata, ok, y bueno, les recuerdo a los amigos, que los precios, pueden variar, sin previo aviso, ahorita estamos grabando esto, prácticamente a inicios, del mes de octubre, así es que es muy importante, que se contacten con Alan, por si quieren adquirir este vehículo, si están viendo este vídeo, mucho después, además en el tiempo que tardemos, en hacer la edición y salga, pues porque pueden cambiar, algunas condiciones, tanto precios, tiempo de entrega, igual para el tema de mantenimientos, contáctenlo, aquí van a aparecer sus datos, ok fanáticos, pues ya me encuentro, en la parte trasera, de este vehículo, y la verdad es que no carece de espacio, el asiento ya sabe, siempre viene hasta atrás, y tengo todavía prácticamente, puño y medio de espacio, entre el asiento y las rodillas, tenemos revisteros, para las dos plazas traseras, tenemos también, esta salida de aire, con este detalle, en color metálico, y de nuevo encontramos, la palabra tigüe, eso está muy bien, y más abajo encontramos, puertos USB, tenemos nuestras tres, cabeceras, tenemos en esta parte, un descansabrazos, con portavasos, muy bien ahí, cinturones de seguridad, de tres puntos, y bueno, pues esto es básicamente, lo que nos ofrece, el vehículo, tenemos también, la misma tónica, nuestra manija, en color metálico, la moldura, también tipo cepillado, acolchonado, en la parte del descansabrazos, espacio para poder, poner las botellas, y si bien aquí, ya no viene, en color metálico, la moldura de la bocina, sigue teniendo grabado, con la palabra, digo, tenemos nuestras agarraderas, excepto para el conductor, lo cual es normal, lo que aquí si extrañaría, es una iluminación, no tenemos ninguna iluminación, pero bueno, con la que tenemos en frente, puede iluminar bastante bien, aunque si a veces, los pasajeros traseros, quisieran únicamente ellos, accionarla, no podrían, tendrían que pedir, adelante, que no se enciendan la luz, y bueno, pues vamos a seguir platicando, con Alan, para ver que más beneficios, nos ofrece este vehículo, y bueno, para los amigos, que quieren adquirir, y que de repente, ven que es una marca nueva, tienen un poquito de dudas, en tema de garantías, cuánto es el tiempo de garantía, de este vehículo, por lo mismo, de que hay mucha desconfianza, ahorita por el mercado chino, gracias a los famosísimos, Faulk de Electra, que nos hicieron muy mala fama, a los chinos, este vehículo, pues es muy bueno, nunca les va a fallar, nunca van a tener ningún tema, por lo mismo, tiene 10 años, 10 años, o un millón de kilómetros, en motor, o carrocería, y tren motriz, 5 años, los amigos, que quieren adquirirlo, cuánto tienen que dar de enganche, pues el mínimo, aquí es el 15% del valor, de la unidad, ok, y hay alguna otra manera, de adquirirlo, solamente es por financiamiento, la financiera de aquí, es este, nada más, ahorita, es con CTL, ahorita son puros créditos, si hay para persona moral, pero pues si, es un poquito complicado, pero si también sacamos, para persona moral, esta versión en la que estamos, tiene 4 bolsas de aire, 4 bolsas de aire, es correcto, y la versión de lujo, ya cuenta con 6 bolsas de aire, la versión luxury, igual tiene para, enfriar las bebidas, en la parte de aquí, sale, tiene la perilla, para que tú metas tu bebida, y las enfríe, ok, bueno, la verdad es que, si tiene, muy buenos apartados, interesantes, insisto, los sacados se ven muy bien, tengo que decirlo, no sabemos, cómo vaya a envejecer, este vehículo, de entrada, el ensamblado, las tecnologías, y los acabados, se ven muy bien, yo invito a los amigos, a que se den la oportunidad, de conocerlas, están buscando, una sub con muy buenas prestaciones, a un muy buen precio, y además, que este vehículo, incorpora una motorización turbo, por lo que, si tú estás buscando algo, que además, no te deje, o no te de esa sensación, de estar, tan lento, o que de repente, te cuesta trabajo subir, pues esta es una muy buena propuesta, insisto, a un muy buen costo, si ustedes vienen, y la conocen, y ven los acabados, van a pensar, que están en un vehículo, de un segmento, un poco más arriba, por lo que nos ofrece, creo que esa es la propuesta, de la industria china, estén muy pendientes, en el canal, porque vamos a hacer un video, justamente, de toda la industria automotriz, china, que está llegando aquí, al mercado mexicano, que les vuelvo a reiterar, no es nueva, tiene ya muchísimos años, tiene muchísimos convenios, con marcas, que probablemente, ni se imaginan, pero eso lo vamos a tocar, en un video, like, si quieres que hagamos ese video, lo más pronto posible, y ya que estás por ahí, pues suscríbete, y bueno pues, amigo, muchísimas gracias, por dejarnos hacer, el último comentario, de todas formas, ahorita, tenemos ahorita, nada más, dos tipos de camionetas, que es Tigo 7, y Tigo 8 Pro Max, nos va a llegar, ya está en la puerta, Tigo 8 Pro Max, igual, pero con motor 1.6, más chico, va a llegar también, Tigo 4, que es motor 1.5, esa viene compitiendo, pues con varias del segmento, como viene siendo Kicks, Tracker, Group, viene compitiendo con ellas, también ya está la puerta, y una última, que se llama, o Moda 5, también igual, ahorita ya están, para que las puedan apartar, o algo, si ustedes quieren, las pueden buscar en internet, o algo, ya las llegan a ver, ustedes pueden venir a apartar, hacer un apartado, ya para cuando lleguen, las primeras sean de ustedes, y bueno acérquense aquí, dinos donde están ubicados, nosotros estamos, es Chirey la Villa, estamos en Ferrocarril Hidalgo, a 5 minutos del metro Martín Carrera, o igual Metro Bus, estamos muy cerquita, ustedes pueden venir, hacer la prueba de manejo, me pueden llamar, hacer una prueba, perdón una cita, y ya con eso la agendamos, y ustedes la manejan sin tema, ok, muchas gracias Ángel, pues muchísimas gracias, ya saben que yo soy Ángel El Manu, el viejo confiable de la gestión automotriz, si te gustó este video, por favor compártanos en todas tus redes sociales, no olvides dejar tu comentario, si tú ya tienes un vehículo Chirey, pues déjanos en los comentarios, cómo vas hasta el momento, porque obviamente es una marca muy nueva, y bueno, no olvides suscribirte, para hacer crecer esta comunidad, hablar de autos, y nos vemos hasta el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,